Hola, buenos días para todos y todas, hoy ya estamos en la mitad de la semana, miércoles 7 de febrero. Hoy los angelitos nos invitan a que generemos una profunda conexión con la naturaleza. Si estamos en la ciudad podemos ir a un parque, caminar, sentarnos en la grama, incluso descalzarnos y caminar descalzos, abrazar árboles. Es un día muy importante porque hay una energía disponible de expansión, pero es una expansión que nos impulsa a la liberación y a la conclusión del proceso. Recordemos que todos estos 15 días que vamos a estar viviendo hasta el eclipse son de pura liberación y cierre de ciclos. Entonces hoy los angelitos nos dicen es tiempo de que generemos una conexión con la naturaleza, con los devas, con los elementales, el fuego, el agua, el aire, mucha meditación y contacto con la naturaleza para que nuestro cuerpo físico vaya entendiendo y asumiendo sus cambios y esas transformaciones y se puedan reflejar en el mundo físico. Entonces disfruten de una granja, de un lugar, en la naturaleza, de un parque, así sea unos minutos, pero es necesario que lo hagamos para que nuestro ADN pueda generar anclajes positivos dentro de este proceso tan valioso y maravilloso que estamos viviendo. El arcángel Rafael entonces nos invita a que sanemos cuerpo, mente y espíritu, liberemos, armonicemos y conectemos con nuestra verdad interior. Bendiciones infinitas para este día, disfrútenlo mucho y feliz contacto con la naturaleza. ¡Chao!